Los atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen perdón de Dios. Cuatro candidatos presidenciales, presos, banqueros, empresarios, periodistas. Esto es la estrategia de tierra arrasada. Pero tengan toda la seguridad que Ortega y Murillo no se van a quedar impunes. Primero está la ley Renacer, que yo acabo de presentar en la Cámara de Representantes con ayuda de los demócratas. Y todo indica que sí también va a ser aprobado en el Senado norteamericano, entre republicanos y demócratas. Y está la segunda, la ley Revisión, que acabo de presentar, que le está pidiendo, exigiendo a la administración del presidente Biden que revise el estatus del régimen de Ortega como miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, llamado CAFTA. Porque las dictaduras que reprimen a sus pueblos y meten preso a los candidatos presidenciales no pueden seguir lucrando con los beneficios económicos de comerciar con los Estados Unidos. No se puede ser dictador y a la misma vez estar en un tratado de libre comercio con este país. Quiero que usted y todos compartan este video ahora y le diga a su congresista que se una a mi ley Revisión. Es lo menos que se merecen Ortega y Murillo. ¡Gracias! ¡Gracias!